Los helicópteros militares desde su aparición por allá en los años 40 prácticamente han sido infaltables en todos los ejércitos del mundo, su rol es indiscutible y es difícil imaginar a un ejército sin estos, sin embargo sabías que estos realmente son vehículos muy ineficientes, peligrosos, costosos e inseguros, tanto que realmente nos hace preguntar por qué son usados a pesar de tener tan cuestionable efectividad y desempeño, no solo en la actualidad sino en toda su historia, incluso puede que después de ver este video pienses que son basura, aunque no es el fin del video, en este video analizaremos la verdadera utilidad del helicóptero a lo largo de toda su historia militar y más importante hablaremos de su polémico uso a pesar de sus aparentes carencias operacionales, para así determinar lo más importante, ¿es realmente útil y necesario el helicóptero? El helicóptero realmente es un invento muy antiguo, sin embargo los primeros helicópteros que podían volar los vimos a principios del siglo XX, para uso militar se empezó a ver en los años 30 en Alemania, modelos como el Fog Wolf FW-61 llegaron en el año 1936, pero en la segunda guerra mundial es donde veríamos la verdadera proliferación del helicóptero como vehículo militar, los estadounidenses crearían el Sirkowski R-4, probablemente el primer helicóptero efectivo de la historia para uso militar, siendo usado de manera limitada para rescates en el lejano oriente y para transportar suministros entre barcos en el pacífico, sin embargo probablemente los que le sacaron más provecho al concepto del helicóptero fueron los alemanes, diversos modelos bastante únicos fueron creados por los alemanes durante el conflicto, por ejemplo los FA-223 Dragon que volaron por primera vez en 1940, estos con dos grandes rotores de tres palas que eran capaces de volar a 180 km por hora y arrastrar 7 toneladas de peso, eran usados para el transporte de suministros y al final de la guerra para reconocimiento, pero probablemente entre la gran cantidad de modelos construidos por los alemanes, el más interesante fue el Fletner 282 Colibri, los cuales volaron por primera vez en 1940 y tenían dos grandes rotores sincronizados que le daban la capacidad de volar a 150 km por hora con 170 km de autonomía, estos serían usados para llevar objetos pesados entre barcos, pero solo serían construidos 24 de estos de los 1000 que se tenía previstos, debido a bombardeos en las fábricas de Fletner, durante la ofensiva soviética en Berlín, una considerable cantidad de estos fueron vistos defendiendo la ciudad, lanzando bombas de 5 kg a la infantería, sin embargo fueron presa fácil para los cazas enemigos, en la segunda guerra mundial la tecnología del helicóptero estaba en pañales, los mismos tenían una autonomía mediocre inferior a los 200 km y los helicópteros como los Sirkowski R-4 eran prácticamente todo motor, teniendo solo dos plazas y sin espacio para llevar una cabina de carga, los helicópteros alemanes en cambio si tenían cabinas de carga y eran más poderosos, sin embargo fuera de sus destacables capacidades de carga, sufrían de poca autonomía y una muy alta vulnerabilidad, haciendo que la mayoría de helicópteros en la segunda guerra mundial los hayamos visto en roles secundarios generalmente asociados a la carga de suministros, en los años 60 todo esto cambiaría sobremanera surgiendo los primeros helicópteros de ataque, en Vietnam el denso follaje selvático hacía problemático el transporte de tropas por tierra, este rol de transporte de tropas lo suplió con creces los Bell UH-1 Huey, llevando tropas con extrema rapidez pudiendo desplegarlas en cualquier lugar, incluso surgirían versiones artilladas del Huey para escoltar a estos últimos, el UH-1 podía suplir roles de transporte y con tan solo unas modificaciones podía convertirse en un helicóptero de ataque, a Estados Unidos le encantó el concepto del Huey, así que hacia etapas finales del conflicto en Vietnam, crearía un helicóptero específico para cada rol de ataque y transporte, el AH-1 Cobra y el CH-47 Chinook, el Chinook fue creado en 1962, pero su uso se generalizó más hacia etapas finales del conflicto, en la Unión Soviética en los 60 se crearía el 1000 Mi-8, el helicóptero más producido de la historia, que era un caso similar al UH-1, también surgirían los icónicos 1000 Mi-24 Hind, siendo de estos los helicópteros más importantes del siglo XX, incluso en la actualidad otros modelos icónicos como el AH-64 Apache o los Kamov K-52 Alligator, se podrían considerar como los helicópteros más modernos del mundo, ambos helicópteros de ataque, en toda la historia del helicóptero podemos ver ciertos patrones que nos pueden indicar sus buenas y malas características, las ventajas más grandes de los helicópteros se pueden resumir en dos puntos, la primera de ellas es la habilidad de aterrizar en vertical, el aterrizaje en vertical permite que el helicóptero pueda aterrizar en cualquier lugar plano sin problemas, contrario al avión, que necesita de una pista de aterrizaje bastante amplia, incluso muchos helicópteros ni siquiera necesitan de un espacio del tamaño del helicóptero para aterrizar, los CH-47 Chinook pueden aterrizar en un risco para permitir la salida de los soldados en su interior, también pueden aterrizar parcialmente sobre el agua sin ningún tipo de sistema de flotación, esto básicamente los ha hecho perfectos para el transporte de personal rápidamente, ya que son más rápidos que los transportes blindados de personal y mucho más versátiles, por ejemplo un Chinook puede volar a 4 veces la velocidad que un VTR-80 y además puede llegar a lugares inaccesibles que los VTR no pueden, otra ventaja es el sobrevuelo estacionario, un helicóptero puede volar fijamente en un lugar gracias a su rotor vertical, sobrevolar de esta forma los hace absurdamente versátiles y precisamente por esto debemos suplir tantos roles tanto militares como civiles, volar a baja altitud y a bajas velocidades lo hace perfecto para roles de salvamento y también les da la habilidad para transportar carga a sitios inaccesibles y de maneras muy rápidas, siendo extremadamente valiosos en el mar, en donde prácticamente siempre que se necesite mover algo a una embarcación se hace mediante el helicóptero, también entre otras ventajas está el coste de operación, que suele ser inferior al de las aeronaves de ala fija, por ejemplo un 1000 Mi-17 tiene un coste de operación de apenas 700 dólares por hora, lo cual es infinitamente incomparable a un C-130 Hércules que tiene un coste de operación por hora de 20.000 dólares y solo puede llevar 4 veces más carga que el 1000 Mi-17, pero las desventajas del helicóptero son aún más remarcables que sus ventajas, la más importante y obvia diría yo es su alta vulnerabilidad, en general el helicóptero es un aeronave realmente vulnerable a cualquier tipo de ataque, incluso la mayoría de estos son vulnerables a disparos de armas intermedias usadas por la infantería, debido a su relativa baja velocidad de vuelo y a que estos suelen volar a muy baja altura, los 1000 Mi-24 son considerados como tanques volantes por su grueso blindaje y su gran rango de armamento, sin embargo solo pueden soportar disparos de calibre 50, limitándose a tener un blindaje considerable solo en la cabina de la tripulación, por lo que es vulnerable a cualquier tipo de ataque de ametralladora pesada en adelante, Estados Unidos en Vietnam perdió más de 5.600 helicópteros en combate, el modelo más afectado por ser el más usado fue el UH-1 Huey, que fueron derribados más de 3.500 de estos de los 7.000 en total que sirvieron en el conflicto, resultando en pérdidas de aproximadamente 21.000 millones de dólares solo en helicópteros UH-1, por lo que si eras un tripulante de estos o un soldado y te subías a uno regularmente, tenías una probabilidad de 50% de haber experimentado por lo menos un derribo en tu servicio, lo bueno es que apenas murieron cerca de 3.000 personas durante los derribos, por lo que estadísticamente era muy probable que sobrevivieras si te derribaban, que hayan caído la mitad de tus helicópteros en servicio es una cifra inaceptable, sobre todo considerando que Vietnam del Norte solo perdió entre 150 y 170 aviones y helicópteros, no le podemos atribuir esta absurda cantidad de bajas a un mal diseño del Huey, y mucho menos son cifras que le podamos achacar a que la guerra de Vietnam fue hace más de 60 años, en el actual conflicto en Ucrania se han perdido 50 Kamok Ka-52 Aligator, de los 120 que Rusia tenía en stock en ese momento, los que se suponían que eran los helicópteros más avanzados del mundo, también 22 Mi-8 y también 34 Mi-24 Hind, reportándose cifras similares en el bando ucraniano, y después de todas estas bajas, el uso del helicóptero en el conflicto entrado 2023 se ha reducido a casi nada, haciendo que el transporte de tropas a primera línea de combate se haga en transportes blindados de personal, de los que se han perdido más, pero son mucho menos costosos, y han demostrado ser sustancialmente más seguros, para ser justos con el helicóptero, los estadounidenses en toda su estadía en Afganistán, solo perdieron 102 helicópteros de su enorme flota, entre los que figuran 29 Chinook, 16 Black Hawk, 11 AH-64 Apaches, y bueno, pueden sonar a pérdidas realmente altas, pero los estadounidenses lucharon allí por casi 20 años, en un conflicto de baja intensidad, por lo que acá podemos ver un claro patrón del que hablaremos en breve, y una final desventaja es realmente el bajo rango de operación que tienen los helicópteros, comparado a sus homólogos de ala fija, los helicópteros suelen tener una autonomía realmente limitada, de unos varios cientos de kilómetros, los 1000 Mi-17 por ejemplo tienen un rango de operación de 450 kilómetros, contrario a por ejemplo un C-130 Hércules, que de igual manera se usa para llevar carga y tropa si tienen un alcance de 3.800 kilómetros, o que tal un F-16, si se trata de un ataque, este puede operar a 4.270 kilómetros, como conclusión, podríamos decir que el helicóptero ya es un vehículo obsoleto para la guerra moderna, de alta intensidad, como podemos ver en los derribos históricos del helicóptero, siempre que se usan en conflictos de alta intensidad, los derribos tienden a ser realmente escandalosos, contrario a los conflictos de baja intensidad, en contra de enemigos con mínimas defensas antiaéreas, como es el caso del conflicto afgano estadounidense, en donde si bien se produjeron numerosos derribos, realmente estadísticamente fue muy seguro usar helicópteros, en la actualidad, en los conflictos de alta intensidad, como en Ucrania, básicamente vemos que el helicóptero se usa principalmente, para transportar carga de manera limitada, y tropas muy lejos del frente, perdiendo su rol de ataque y de transporte de tropas a primera línea, en cambio se usa prioritariamente blindados, para el ataque y el transporte de tropas, que son menos costosos, y han demostrado ser sustancialmente más seguros para la labor, el uso del helicóptero en conflictos de alta intensidad, es mínimo tendiendo a su completo desuso en el futuro, y no es un problema que parezca haber recién surgido, con el aumento de las tecnologías misilísticas, como vimos antes, la vulnerabilidad del helicóptero, está desde sus inicios en la segunda guerra mundial y en Vietnam, tomando en cuenta todas estas malas cualidades del helicóptero, se han creado aeronaves que suplan el rol del helicóptero, teniendo sus ventajas, como el vuelo estacionario y el aterrizaje vertical, pero sin sus desventajas, estamos hablando del B-22 Osprey, que es una aeronave de rotores basculantes, siendo una quimera entre avión y helicóptero, el B-22 puede despegar de manera vertical, para de esta forma al estar en el aire, mover sus hélices a una forma horizontal, y así iniciar el vuelo como si fuera un avión, con motores turbo hélices, con una velocidad máxima de 565 kilómetros por hora, más del doble que la mayoría de helicópteros, y teniendo un alcance de 1400 kilómetros, cuadruplicando el alcance de la mayoría de los helicópteros, incluso este puede rebastecerse en vuelo, pese a sus ventajas, el Osprey no encajó del todo, debido a su alto coste unitario, 115 millones de dólares, que comparado a los 35 millones de dólares, que cuesta un Chinook, hace que los Osprey, se vean realmente caros para lo que ofrecen, también debido a distintos escándalos, relacionados con la fiabilidad, y numerosos accidentes, los Osprey hoy en día, se usan de manera limitada, en Estados Unidos y en Japón, aunque definitivamente yo diría, que este concepto, es el futuro y sería la solución definitiva, a todos los problemas del helicóptero, dime que opinas, muchísimas gracias por ver este video, y nos vemos en la próxima.